América necesita volver a ganar Deportivo Cali en un clásico frente a Pasto Nacional. Ahí sin jugar bien va sumando. Junior en el fondo de la tabla, millonarios, eliminado de Copa Libertadores, pero felices porque están en Sudamericana. Estamos en la previa del fútbol colombiano. Comenzamos con el juego entre Deportivo Cali y Pasto. Pilas que se convierte en un partido importantísimo. Porque ambos están intentando ganar puntos para salir de esa línea, delgada línea, que los pone a asomarse en la B. Pasto le gana al Deportivo Cali y le da un brinco bárbaro. Mientras que el Deportivo Cali consiguiendo una victoria. ¡Oh, qué frescura que va a sentir el equipo de Jorge Luis Pinto! Que, hombre, hoy en este momento tiene todas las miradas encima del cuadro verde y blanco. Están buscando un extremo. Se habló de Gio Moreno en esta semana. Cero. No pasó nada. Pero esperemos saber si de pronto simplemente son rumores. Ahora, si en el momento en que estoy haciendo este video se confirmó a Gio Moreno, entonces mi compañero Felipe Espinal está out. No está informado. Hablamos de la América de Cali, que va a enfrentar a Alianza Petrolera. Viene de perder en un juego feísimo frente al cuadro independiente Santa Fe. Acostumbrado a América a poner oxígeno, tanqueta de oxígeno a los equipos que están de capa caída. Pues, hombre, le dio vida al cuadro independiente Santa Fe. América necesita volver a recordar esa memoria de cinco o seis partidos que tuvo. Donde Iago Falque, Carlos Darwin Quintero, donde Facundo Suárez, Cristian Barrios, Sarmiento. Bueno, en fin, una cantidad de jugadores portilla. Tener una memoria bastante importante para jugar al fútbol. Frente a Santa Fe se vio popérrimo, se vio pobre el equipo de Alessandro Guimaraes. Tiene que hacer de nuevo respetar su patio. Haciendo de nuevo que respeten su patio, América va a sumar. Y hoy ya no es el líder. Hoy es tercero en la tabla de posiciones. Necesita el cuadro escarlata volver a levantarse. Hombre, uno no puede por una para perder la memoria futbolística. Porque pilas que después del cuadro Alianza Petrolera, América recibe al Junior de Barranquilla. Y después del Junior se viene el Clásico. Atlético Nacional. Nacional. No gusta. No llena. No tiene buen fútbol. No se ve práctico. Se ve un equipo normal. No se ve con esa sultura que acostumbramos a tener. Con un juego fluido al que nos acostumbró el cuadro Atlético Nacional. Pero ahí ya va. Pegado a la América. Con 13 puntos. Ahí está. Nacional. Esperando a ver cómo sigue sumando. De a 1-0. De a 1-0. De a 1-0. Pero gana. Y al ganar, Autori no tiene ningún inconveniente. Ahora hablamos del líder. Águilas. Qué bien está jugando este equipo. Qué sabroso juega. 15 puntos. Se va a clasificar. Se le va a meter. Y ojo. Que es el equipo que en este momento está jugando muy bien a la pelota en el FPC. Junior de Barranquilla. Último. Y si Juanfer ahora convocado a Selección Colombia. Último. Estrenando a Bolillo. Último. Esperemos saber cuál es el planteamiento que va a colocar el profesor Bolillo Gómez para revivir una nómina amplia, una nómina llamativa en cuanto a jugadores, pero pobre en resultados. Es hora, hombre, por Dios, de que el Junior haga honor a su nómina. De que a Vaca no le rebote aquí en la rodilla, bajito en los pies, un balón. De que a Cariaco no se le haya olvidado bajar una pelota con el pecho. Hombre, ni tiene más el Junior de lo que está generando en la tabla de posiciones. Ahí se puede dar el renacer del cuadro barranquillero, que pilas, se está quedando corto en la clasificación y van avanzando las fechas. Y por último voy a tocar a Millonario. Les quedo debiendo el resto de equipos. Millonarios, que fue eliminado por Atlético Mineiro en Copa Libertadores y dijo uno de los jugadores que más admiro en el fútbol colombiano. Uno de los grandes para mí que ha dado este balompié. ¡Bacalister Silva! Señores, clasificamos a la suramericana. No clasificaste a nada, Macalister. Te eliminaron de Copa Libertadores, te sacaron de la copa. Caminando, gateando Mineiro, te eliminó, Millonarios. No clasificaba a la suramericana. Cayeron a la copa suramericana. No podés hablar después de que saliste de Copa Libertadores. Es decir, clasificamos a la suramericana, seguimos en un evento internacional. Sí, está bien, es cierto. Pero no lo celebre, es fracaso Copa Libertadores. Un fracaso más para el profe Gamero, a quien tiene una chaqueta de acero, donde nada le resbala. Y además con la venia de mucha parte del periodismo capitalino, donde aplauden todo lo que haga el profe Gamero. Persona que también admiro. Pero se ha ido de tumbo en tumbo. Solamente una copa, Colombia y nada más, Millonarios. Señores, esta es la previa. Gracias por ver el video.